En Contemporánea 93.3 FM somos un estilo de vida en Interfaz Radio, tu enlace tecnológico se pueden conectar con nosotros en el hashtag Interfaz Radio en Twitter, estamos en Facebook a través de la página Interfaz, Interfaz Radio es nuestro grupo en Facebook, para que por allí, para que por allí, no puedo con esto Ale, estoy en vivo, estoy enredada, para que por allí, nos podamos conectar a través de las redes sociales, arroba Johansi, mi cuenta personal, arroba J-O-A-N-N-C-Y, con el hashtag Interfaz Radio, estamos conversando con la gente del grupo de teatro de Rodar Lillín, que ellos están aquí en Valencia, bueno ellos son de San Diego, pero están haciendo algo muy interesante con unos monólogos, de los que estábamos hablando en el segmento anterior, y bueno, este viernes 26 de septiembre va a estar la función de por favor que no se vaya el internet, esto va a ser con Tulio González, que va a estelarizar este monólogo, que seguro les va a divertir muchísimo, porque se van a identificar con situaciones o cosas que ocurren dentro de las redes sociales y todo este mundo de internet, para la gente que trabaja con internet, como es mi caso, que trabaja con redes sociales, entonces si se va el internet, se acabó, se acabó el mundo. Sí, exacto, hay una parte de mi monólogo en que yo hablo, en que nosotros cuando se nos va el internet, es que es la nueva necesidad del siglo XXI, le digo yo, comer, vestir. Es como el teléfono. Exacto, el internet y sobre todo el wifi, si no hay wifi, se nos acabaron las megas, buscamos el wifi en la calle, a donde esté, y si no lo tenemos empezamos, no por favor, y empezamos a pasar por una serie de fases, que la primera de ellas, yo digo, es la negación, tenemos internet, el internet siempre está, el internet yo digo que es como Dios, no lo vemos, no lo sentimos, pero siempre está allí, y entonces siempre estamos pendientes, después de eso, que nos damos cuenta que sí, definitivamente no hay internet, la ira, estamos a pagarla con todo el mundo, y así, no, es que voy a llamar, no, es que este servicio de internet es mal, es lento, y nos empezamos a quejar y a meternos con todo el mundo y la pagamos, después viene determinación, no, bueno, es que hay que llamar al servicio para que nos arregle, vamos a meterle el plan al servicio. La esperadera, eterna, y a que te resuelve. Exacto. Y así vamos pasando por una serie de etapas, en que estoy segura que bueno, todos, quizás algunos no pasen por una u otra, pero pasamos por alguna de ellas, y nos vamos a identificar, seguro que ustedes se van a identificar con alguna de estas. Así es, y bueno, háblanos un poquito acerca de la organización de este monólogo, ¿cómo surge la idea, Daniel, de hacer un monólogo en esta parte de la tecnología? Si las personas que van a ir van a encontrar que tú le vas a decir muchas palabras técnicas, de repente no... No, 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 esto está dedicado a un público general. Está hecho para todo público, no importa si tiene dominio de internet o no. Exactamente, inclusive quien, la persona que no interactúe directamente con la tecnología, pero tiene alrededor, porque esto está a flor de piel, tiene un nieto que le ignora porque está metido todo el día en el celular, o un hijo, o un hermano, entonces esto va a ser una jocosidad en la cual van a identificarse ellos, o van a identificar a alguien que conocen que es así, o igualito. Eso, y seguro que tú le vas a hablar acerca de la mamá, esa mamá que ve que su hijo está haciendo de todo en internet, y de repente ella quiere meterse también a investigar algo, o a enterarse de alguna cosa que quiere ver por internet, incluso su correo, que el hijo le creó, que le creó la clave de paso, y entonces ella nunca se ha metido porque no sabe. Y se le olvida la clave, y coloca la clave más, o sea, más complicada del mundo, porque supuestamente ella se va a acordar de la clave, y a los minutos ya te está preguntando otra vez, hijo, ¿cuál fue la clave que me colocaste? O también cuando tu mamá, tú estás concentrado en tu computadora, en un momento que, bueno, hay páginas que uno suele ver, que uno no quiere que lo vean, en ese momento. Y entonces en el momento de esa concentración llega tu mamá y te interrumpe. ¿Qué estás haciendo allí? Sal de allí, Tulio, ¿por qué estás tan callado? Y entonces tú no quieres que te sepan, y tú invientas cualquier excusa, y de repente, bueno, llega tu mamá y entra, y ahí, la muerte. Pasa cualquier cosa que en el monólogo lo pueden ver, y lo van a disfrutar, de verdad. Así es. Van a estar entonces este próximo 26 de septiembre, aquí mismo, en la Avenida Bolívar. Exacto, contándote de la organización, que me estabas preguntando ese ratico, mira. Así es. Nosotros somos un taller de teatro, damos clases de actuación basadas en el método de Lee Strasberg, y las premisas de Konstantin Stanislavski. Oh, Dios. Un primito mío, en ruso. Estamos aprendiendo. Que es el teatro orgánico, ¿no? El teatro natural, el teatro donde el actor no finge. Tenemos ya, vamos a cumplir cuatro años, dando clases dentro del Centro Integral de Danza Rodarly Gin, tenemos aparte un taller de teatro en San Diego, en el morro uno, y bueno, ya los alumnos que están más preparados, o ya graduados, o casi graduados, son estos mismos quienes realizan estos monólogos, y que, bueno, son una infinidad, ¿no? Tenemos, son monólogos minimalistas en el estilo stand-up comedy. Van a ser siempre comedias para disfrutar, para reír, para desestresarse, ¿no? Así que no esperen algo pesado ahorita, sino que por el contrario. Van a recibir algo muy, muy bueno para divertirse en familia, algo en general. Y que, bueno, son diferentes temas, ¿no? Para quien tú quieras identificarte. Si nos siguen siempre por las redes sociales, se van a enterar de cuáles son las funciones que van a estar vigentes en cada momento, ¿no? Nos pueden seguir por Twitter, arroba teatro RG, y por Facebook, donde también siempre publicamos como Taller de Teatro Rodarly Gym. Rodarly con Y las dos veces. Así es. Y, bueno, hay una cosa pendiente por allí, es que hay una entrada para las personas que nos estén escuchando, que quieran participar por esa entrada, para que los vayan a ver este 26 de septiembre, aquí mismo en el multicentro El Viñedo. ¿Cómo vamos a hacer...? Bueno, lo que tienen que hacer es, primero, etiquetarnos, ¿no? Para, o seguirnos, para conocernos, arroba teatro RG. Arroba teatro RG. En Twitter. Ok. O si no, en Facebook, Taller de Teatro Rodarly Gym, y colocar qué es lo más loco que han hecho cuando se quedan sin internet. Así es. Entonces van a colocar el arroba teatro RG, el hashtag, por favor, que no se vaya el internet. También. Y allí colocan alguna situación o cosa que les haya ocurrido, o que hayan hecho, como dice Daniel, cuando se va el internet. ¿Qué hacen? De momento más cumbre. Transpiran, se desmayan, se ponen a comer, gritan, se desesperan, lloran, no lo sé. Cantan Ana Gabriela. Uy, no, ahí pisaron fondo. No lo sé. Tienen que, con la respuesta más original, la vamos a escoger para entregarle su entradita, que la van a pasar buscando por acá. Así es. Y bueno, se pueden conectar con nosotros, ya saben, a través de arroba yoansi, arroba J-O-A-N-N-C-Y, colocan también el arroba teatro RG, y colocan allí, bueno, la situación más o cosa que hayan tenido, cuando se quedan sin internet. Las mejores respuestas, bueno, vamos a estar a lo largo de estos dos días, dos, tres días, viendo sus publicaciones, y bueno, las frases o los párrafos más creativos, entrarán en un concurso para poder llevarse esa entrada, y bueno, nos comunicamos con ustedes para que vengan a retirarlo. Muchísimas gracias Daniel y Tulio por esta entrevista. A ti, yoansi. Gracias, la verdad, por invitarme. Y bueno, la invitación es para que vayan a ver este monólogo, que está jocoso. Por favor, que no se vaya el internet con Tulio González. Daniel Fernández es el director. Es correcto. Este y todos los viernes, siempre nos van a poder conseguir los viernes a las 6 de la tarde, en el multicentro El Viñedo. Así que si usted está por allí, ay, ¿qué vamos a hacer hoy? Quiero hacer algo diferente. Ahí siempre vamos a estar. Estamos con esta propuesta que esperamos les guste. Buenísimo. Para divertirse y disfrutar de la cultura, del talento venezolano, talento nacional, señores. Una con 20 minutos, ya venimos. Gracias.